Acá Miren, chicos, miren, estos son los bomberos Yo te toco el pito, miren Claro, papiado, claro Vos te tengas fuerza, ¿eh? Claro Supongamos que se están Chicos, bueno, supongamos que se están Chicos, bueno, supongamos que se están Decime algo, Paula No sé qué decir ¿En qué reunión estás vos? En la comida En la comida o en la de teatro ¿Pero de quién? De Victoria Tomasela ¿Por qué causa es? Ay, cumple años Ay, ¿cuánto cumple? Ocho A ver, Victoria, ¿cuántos años? Ocho A ver, claro Ocho cumple Decime tu nombre ¿Vos? María Vista ¿Vos? Delia ¿Quién es Delia? Yo Norita ¿Dorita? Norita Norita ¿Tú ha aprendido? Venía Sonrían, sonrían ¿Vos? ¡Quinda Bás Bás ¡Gracias! ¡Gracias! De a uno. No, no pueden estar acá. De a uno. De a uno. ¡Venga! ¡Para, para! ¡Para que venga! ¡Para, para! ¡Cito! ¡Todo más atrás! ¡Alto, alto! ¿A quién le tocaba? ¡Entonces! ¡Ah, no puede quedar toda! ¡Para! ¡Para! ¡Alto! ¡Para! ¡El sillón la pongo para el primero! ¡El resto detrás! ¡El resto detrás! ¡Acá lo mismo! ¡Muy bien! ¡La silla para la que sigue! ¡La silla para la que sigue! ¡Cale! ¡Dale! ¡Caron! ¡Dale! 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 ¡De a uno! ¡De a uno! ¡De a uno! ¡Dale! ¡La silla para la silla! ¡Ven! ¡Las silla! ¡La silla para la silla! ¡Ven! ¡La silla para la silla! ¡No, vale! ¡Le tocaba a otro! ¡Un sobre esto! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Papita, déjale! ¡Dale! 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 ¡Dale, ese equipo, che! ¡Mirá que él estuvo retrasado! ¡Tienen que buscar el líder! ¡Dale! ¡Dale! ¡Busco la vuz! Blabla! Blabla! Malla con la cola! La 1 habla chico! La 1 habla chico! La C! La B! La B! La B! Habla cola chicos! Habla cola! ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Los fracos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La C! La C, la C, la C. La C, la C, la C, la C. La C, la C, la C, la C, la C, la C. La C, la C, la C, la C, la C, la C. La C, 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 la ¡Gracias! ¡Se va a salir! ¡Mamá vuelve a un piboncillo! ¡Ahora! ¡Sala el primero! Y espera el segundo sentadito, despacito Date la vuelta y ahora ¡Despacito! 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 Ahora corre derecho, derecho ¡A la cola, a la cola! ¡Venme, mucha cojuela! ¡Despacito! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Ahí me gustó! ¡No tienen afuera! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¿Dónde me has hecho ganear? ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Eh, Camino! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué? ¡Una más! Bueno, una más. ¡Dale! ¡Vámonos, varones! Nosocamos los ojos. ¡No! ¡Lola! ¡Nosotos estamos primeros! ¡No! ¡No cuidas que más! ¡Estamos retirados! ¡Woooy! ¡Quítas! ¡Sí! ¡ат院 con el Reino! ¡La Derecho! ¡No! Geopatricio, Rapricio 2 a 0 los balones, chicas, vaya bien, voy a buscar uno más fácil, no, 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 qué lindo, a ver, quién sabe qué dice acá, Colosina, por las nenas, 2 a 1, bien, por las nenas, 2 a 1, uh, este qué bueno que está, es Carapela, es Carapela, 2 a 2, bien, por las nenas, 2 a 2, 5 pasos para atrás, 4, 5, 4, 5, 4, 5, Mami, joven, joven, joven Tomás. ¡Ay, qué hermosa está! Uge, ¿qué día es hoy? Viernes. ¿Hoy es viernes? ¿Y qué, en la fiesta de quién estamos? ¿Cuántos años cumple? ¡Ocho! ¡Ocho! Dios, el agua. ¡Eh! Estamos mirando a quemar conventores, acá, ¿eh? ¡Ocho en la fiesta! ¡No, no, 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 no. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Ah, bueno, venga! ¡Sí, sí! ¡Acá, acá, acá! ¡Venga! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Para abajo, ahora, para abajo! ¡Bien! No soporta nada, no quiere hacer nada Eso es todo lo que se dice el ochentano Ya no aguanta el cinturón de gaspilade Yo no veo, no veo Placeres para unos, viviendo para otros No veo, no veo Placeres para unos, viviendo para otros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve, prepártame! No te casamos conmigo aquí Aces tus pinatas Éicos, al means la aldea Consegnos mi tonight Por eso te quio el jato Yo me quiero, mi mag�asito Yo te quiero, te quiero así Yo me quiero, mi mag flashlight Yo me quiero, me quiero así Yo me quiero, mi mag flashlight ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga para acá! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, chicos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quiero volver! ¡Séate, Dani! ¡Fuerte! 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 María Victoria, al final de su cumpleaños, entregando regalitos. ¡Ahí está la pila de regalitos! ¡Sobre, nena! Sobra para todos, vamos! ¡Fuerte! ¡Es cerca! ¡Pero qué, no le voy a sacar el... tengo dos fotos! ¡Ahí está la pila de regalitos! ¡Fuerte! ¡No, no! ¡No siento! ¡Que muere! ¡Ay, pero calor! Bueno, ahí está la cola de los que van a recibir el regalito. ¡No te preocupes! ¡Ah, venena! ¡Ay, para todos, chicos! Mónica Calusa La tapita Ahí está mi comadre El primer plano de mi comadre A ver, ¡ay, guada! ¿Quién es la que me está tocando? Inés Hola, Inés, pero ahí ya te voy a ir ¡No! Bueno, vayan para allá los que ya tienen, ¡vamos! ¡Vamos!